Blasphemous es un título de acción y plataforma que se encarga de combinar un ritmo rápido y el combate de un hack and slash, siendo un metroidvania en toda regla con tintes de soulslike. Desarrollado por el estudio de Game Kitchen y publicado por Team17, a pesar de que el título haya sido lanzado hace un par de años, recientemente hace un par de meses que lo conocí. Hasta nos lo pasamos en directo, que por si gustas me encuentras como el Academic Medal Zero en Twitch, hago directos todos los miércoles, jueves y viernes. Pero volviendo a Blasphemous, también su secuela está en puerta para este 2023, así que qué mejor momento para hablar del protagonista de esa entrega, el Penitente. Como protagonista de la entrega, el Penitente es un misterioso caballero que viste un San Benito, un escapulario que se le colocaba a las personas condenadas por la Inquisición para distinguirlas, escondiendo su rostro bajo un casco metálico rodeado de espinas, el cual viaja por custodia reina para cumplir con la tarea que se le encomendó a la Hermandad del Lamento Mudo. Al igual que en la religión y los cultos que se han levantado conforme a diferentes deidades, la Hermandad del Lamento Mudo es una de las tantas hermandades ocultos que se han formado en custodia alrededor del milagro. Dentro de la Hermandad del Lamento Mudo, todos los miembros deben realizar un voto de silencio, sirviendo como una reflexión hacia lo que sería el silencio de Dios, fieles del milagro y con una tarea encomendada por el mismo. Custodia ha pasado por diferentes eras, siendo una de las más importantes la del trono girado, con la cual diferentes monstruos y criaturas comenzaron a plagar las tierras de custodia, pero la misma iglesia tomó esto como una penitencia con la cual cargar, por ser lo que demandaba el milagro, siendo mantenida por sus fieles y protegida por otros cuantos, algo a lo cual se opondría a la Hermandad del Lamento Mudo, ya que tomaron como misión alcanzar la cuna de la aflicción llegando hasta el trono girado para poder dar fin a la era que comenzó cuando las criaturas comenzaron a recorrer custodia. Ya que según ellos, el mismo milagro les habían comentado esta misión, siendo algo a lo cual los más fieles por el milagro y la iglesia madre de madres se opondrían fervientemente, procurando a toda costa evitar que un solo miembro ocupase el trono que daría comienzo a una nueva era. Sería el mismo Escribar el que ordenaría dar casa a los miembros de la hermandad, ordenando a Crisanta atacar a la hermandad para evitar que algún fiel cumpliera con este propósito, acabando con todos los miembros posibles, incluso con el mismo penitente, ya que desde el inicio de nuestra aventura y tras obtener la espada mea culpa, Crisanta estaría a la espera del penitente atacándolo y acabando con la vida de nuestro protagonista, arrojándolo a la pila de cadáveres de los miembros de la hermandad. Pero, regresemos un momento, ¿por qué no referimos al protagonista como el penitente? ¿Y cuál es la importancia que la espada tiene para su misión? Y pues la espada mea culpa es una espada capaz de cargar con la culpa de su portador, por lo cual como podemos ver en el título, entre más culpa tengamos con nosotros al ir matando por nuestro camino, la espada podrá volverse más poderosa. Y el simple hecho de llevar esta espada implica una penitencia sobre el portador, siendo así que seremos nombrados como el penitente de esta misión. Gracias a lo anterior podemos saber el por qué Crisanta, en lugar de regresar con Escribar, primero se aseguró de que ningún otro miembro de la hermandad haya estado fuera mientras ella completaba su tarea, ya que conocía la posibilidad de que se escogiera un elegido de entre la hermandad para completar la tarea que se les fue encomendada. Y tras acabar con la vida del penitente, esas fueron las palabras que Crisanta pronunció, siendo que de ser el penitente aquel elegido se volverían a enfrentar. Por esta la razón la cual el penitente es alcanzado por el milagro, resucitándolo y comenzando con nuestro viaje hacia la iglesia madre de madres, dependiendo solamente de nosotros para completar esta sagrada tarea, al ser el último miembro de la hermandad del lamento mudo. Espero que el video del día de hoy les haya gustado, ya saben que de ser así recuerden dejar un muy firme gusta y compartan con sus amigos, que ayuda muchísimo a seguir creciendo como comunidad. ¿Tienes en mente algún otro protagonista que te gustaría que traigamos a esta sección? Déjalo abajo en los comentarios, que como siempre estaré leyendo y respondiendo todos y cada uno de ellos. ¿Y cuál es tu jefe favorito de Blasphemous? Ya sea del juego base o de algún DLC, también coméntalo. En pantalla como en la descripción tienes las redes sociales del canal. Y no olvides suscribirte para no perderte ninguno de los próximos videos, que es gratis. Y sin nada más que decir, espero que tengas un excelente día y nos vemos la próxima. ¡Adiós!